Que no te extrañe, que ya no te hable Después de haberme roto el corazón, ves ha sido la mejor opción Alejarme, que no te extrañe, que ya al mirarme Tal vez en estos ojos no hay amor, tal vez ahora solo va el rencor Por no amarte Pero tú, decías que me amabas pero no Decías que me querías como yo Y entraste a mi vida con lo que decías Eran puras mentiras Y ahora yo, me quedo como un tonto sin amor Me dejas bien dañado el corazón Pero si te falla, no vengas conmigo Que no vuelvo a caer Que no te extrañe Que ya al mirarme Tal vez en estos ojos no hay amor, tal vez ahora solo va el rencor Por no amarte Pero tú Decías que me amabas pero no Decías que me querías como yo Y entraste a mi vida con lo que decías Eran puras mentiras Y ahora yo, me quedo como un tonto sin amor Me dejas bien dañado el corazón Pero si te falla, no vengas conmigo Que no vuelvo a caer Tengo aquí, no vengas conmigo No es un nombre, no vengas conmigo Y ahora yo, me quedo como un tonto sin amor